¡Habla, Señor! ¡Habla, Señor! ¡Habla, tu pueblo! ¡Queremos escuchar tu voz! ¡Habla, Señor! ¡Habla, tu pueblo! ¡Queremos escuchar tu voz! ¡Habla, Señor! ¡Habla, tu pueblo! ¡Queremos escuchar tu voz! ¡Con la fuerza de tu palabra todo cambiará! ¡Con la fuerza de tu palabra todo cambiará! ¡Habla, Señor! ¡Habla, tu pueblo! ¡Queremos escuchar tu voz! ¡Habla, Señor! ¡Habla, tu pueblo! ¡Queremos escuchar tu voz! ¡Habla, Señor! ¡Habla, tu pueblo! ¡Queremos escuchar tu voz! ¡Habla, Señor! ¡Habla, tu pueblo! ¡Queremos escuchar tu voz!